Por otra parte, llevamos una serie de temas muy ligados a la dependencia. A la dependencia al Pleno porque existen cosas que son ya injustificables. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Algorcón atiende a personas mayores ingresadas en residencia. Como todo el mundo bien sabe, no son competencias municipales. En este momento el coste supera los 500.000 euros al año y la aportación de la Comunidad de Madrid es de 50.873 euros. Es decir, aproximadamente un 10% es lo que pone la Comunidad de Madrid para la atención a las personas mayores. Todas estas personas mayores, porque son situaciones muy graves, tienen tramitada la solicitud de dependencia. Algunas están ya catalogadas como dependientes, pero no les dan la plaza pública.